Nunca había pasado esto 3, 2, 1 Vamos allá Eh, eh, que ahí ya Bueno, hay bronca ahí, veo bronca ahí Oye, oye No, Galgo ¿Cómo eres así? ¿Cómo eres así? Cerdo, tío, que cerdo ¿Han tocado a mí? Por eso he tirado para la izquierda Que cerdí palo, tío Encima ahora nos quedamos aquí, Fargan No, tú no, tú no, ¿sabes? Increíble, tío Ahí, ahí, el Galgo se ha pasado, eh Se ha pasado Ya no tengo opciones en esta carrera Quiero quieto y otro NF Que no, Galgo Tú puedes tener opciones Que se ha quedado Puedo tener opciones, tío Si no puedo saltar Se ha pillado también otro aquí Aquí no se hay Estáis muertos Estáis muertos Hay unos cerdí palos, tío Ha sido el Blaster, eh, que lo sepas ¿Quién va primero? Ya, ya, claro Yo tengo la culpa Hombre Nada, nada Tranquilos, compañeros Sí, va, no tienes opciones, ¿no? Pero vienes aquí como una rata Hombre, no, para reventaros a dos Blaster, ¿tú vas primero? Pues sí Vale, vale, pues voy a por ti, eh Te voy a hacer una cerdada ¿Te importa? Ven, ven Mira, de hecho, freno y todo ¿Ah, sí? Pues toma ¿Te vas de flipado o qué? Flipado, toma, Blaster Toma Blaster no tiene y me la lía a mí, ¿sabes? ¡Eh, que está a la meta! ¡Braster! ¿Verdad, tú? Tengo que coger el rebufo ¿En serio está a la meta? ¿Qué está? ¡Cerdo! ¡No salto! ¡La cago! ¡Oh, me lo tiré al tercero, tú! Segundo ¡Oh, Stun! ¡Es tu moto! ¡Mándo por el culo! ¡Ah, tranquilo! ¡Vamos, vamos! ¡Puto cerdo, tío! ¡No me lo creo, chaval! ¡Jijiji! ¡Vaya estendido! ¡Ah, puto Farga! He hecho todo este potaje caído de pie No sé cómo, chaval Podaje